Eliminación de Santos en la League Cup y lo priva de enfrentar a Messi. Santos Laguna fracasó en la League Cup 2023 al ser derrotado 3-2 por el Orlando City en anotación de último minuto la tarde de este sábado en el Explora Stadium de la península de Florida. Los laguneros alcanzaron en dos ocasiones y se vieron mejor en la recta final del encuentro, pero un error en tiempo de compensación derivó en el tanto definitivo, justo cuando todo indicaba que resolverían en tanda de penales. Como agua fría cayó esta eliminación en la escuadra lagunera, que no tenía presupuestado despedirse de la fase de grupos, así que el trabajo del técnico Pablo Repeto sigue generando dudas. Como ha sido costumbre para Santos, los primeros minutos le han costado mucho. Orlando encontró viable penetrar por banda izquierda donde Emerson y Dedos López daban muchas facilidades. La Hood tuvo tres intervenciones temprano, Orlando tocó la portería, tener la pelota le costaba bastante al cuadro lagunero, pasar el medio campo era complicado y el cuadro local asumió el control de los primeros 20 minutos. Hasta que el cuadro lagunero se animó y a base de buen toque de pelota, logró penetrar por izquierda. Cervantes filtro para campos y cerca de línea de fondo mandó centro, que Preciado no alcanzó a rematar ante el cruzamiento de la defensa. A partir de ese momento, la escuadra albiverde cambió un poco su accionar, se acomodó mejor y equilibró. Orlando tardó en llegar con claridad. Tuvo un complicado remate al ángulo a corta distancia que llegó a las manos de la Hood, desperdiciando una buena opción al 24. Con más libertad, Santos se fue al ataque con un lanzamiento largo de Doria. Ángulo bajó la pelota con el pecho y el dedos aprovechó para robarle el esférico. Recorrió diagonal hacia el semicírculo para sacar tiro de zurda. La pelota dio un bote y superó la estirada del arquero Pedro Gallese para poner arriba a los laguneros 0-1 al 40. Sin embargo, poco le dio el gusto a los de la comarca, ya que al 43 Santos metió un centro desde el sector izquierdo. Y a primer palo se anticipó Nuncan Makhir para meter el cabezazo para empatar el 1-1. Arrancando la segunda mitad, Orlando agarró dominado al rival, hizo el gol de vestidor, cuando el uruguayo Mauricio Pereira, entre tres rivales, tuvo libertad para sacar disparo afuera del área, hacia el ángulo superior derecho, para poner el 2-1 al 46. Siendo práctico, Orlando le estaba llegando con peligro a la meta Santista, pero Brunetta casi lo empata al 58. Condujo hasta quedar con poco ángulo y su tiro cruzó con angustia el arco de los leones. Pero al 58, Dedos López metió centro desde la derecha del corazón del área, donde Harold Preciado cabeceó bombeado y colocó al ángulo superior derecho. La acción fue revisada en el bar por una supuesta falta, pero al final se dio por buena la anotación y el partido estaba 2-2. Sin embargo, un error de los laguneros le costó la eliminación al 92, pues vino un contragolpe de Brunetta. Tuvo que pasar la pelota sin problema alguno, pero fue despojado y provocó la contra del Orlando, que culminó con un centro de Araujo para Cartagena, quien en las narices de la Hood remató al fondo de la red para poner el 3-2 definitivo. ¿Y acaso César Montes era el nuevo refuerzo del Club América? ¿Y es que el mercado de verano se iba abierto?